¡Vamos! ¡VAMOS! Y diréis, ¿por qué tanto escándalo por la descarga de un gameplay? Bueno, vais a ver un gameplay impresionante que tiene detrás una historia impresionante Hace unos 4 meses subimos un gameplay espectacular que gustó mucho Pero parece que no contentamos por completo a uno de nuestros suscriptores Muy bueno el inicio, pero pensaba que eran dos MOAB, supongo, en una misma partida ¿Es eso posible? ¿Dos MOAB en una partida? Estamos hablando de hace 4 meses Pero nos ponemos a trabajar y pocas semanas después Sergio lo consigue O al menos eso nos dice Porque cuando vamos a abrir la partida nos encontramos con el famoso error of memory Pero ese fallo con las últimas actualizaciones está resuelto Parece que hoy lo vamos a poder ver Ahí se carga del todo Y ahí está, se está cargando del todo Vamos a ver, vamos a ver si lo consigue Sergio Vamos a ver si realmente es una doble MOAB en una partida Vámonos niño, tú puedes, venga Confiamos en ti Madre mía, cómo lo hagas Esto va a ser un vídeo para enmarcar Ahí los tienes, ahí los tienes Venga, 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 venga Vamos, vamos Venga, venga, bien Ok, ahí lo tienes, ahí lo tienes, bien Otro, otro, venga Muy bien, muy bien Venga, vamos Vamos Tú puedes Venga, dalo todo, dalo todo Venga, uno menos Otro menos ¿Cuántos lleva? He perdido la cuenta Tú puedes Vamos Recuerda que tienen que ser dos MOAB Dos MOAB Dos MOAB en una partida Vamos Puede que Sergio sea el gran desconocido del clan Para los que nos seguís desde hace poco Los que nos seguís desde el Black Ops Habréis visto vídeos de retos de Sergio Pero habéis visto muy pocos vídeos De Sergio en el Warfare 3 Porque este error de Error of Memory Que muchos de vosotros Os habrá pasado en un vídeo O en dos Y ya está En Sergio le pasa en todos los vídeos Vamos Sergio Todas tus MOABs daban error Pero es tu momento Tu suerte ha cambiado Demuestra lo que vales Vamos Vamos No hay dolor No hay dolor Continúa Muy bien Muy bien Vale Venga 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 Vamos 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 Tú puedes Buah Buah ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Madre mía ¿Cómo estamos? Otra baja Ahí está Vamos Venga Vamos Sergio Tú puedes Venga Tomalo Tomalo Baja Y otra No sé cuántas lleva Otra Sergio Es back Uff Que pasada Madre mía Sergio Increíble Y bueno Respiramos un poco Tampoco vamos a hablar mucho de táctica y estrategia para una doble MOAB Porque lo primero es tener mucha suerte Lo segundo ser un crack Y sí que podemos decir algo que está ayudando a Sergio Y que parece que está jugando con gente que tiene bastante idea En el sentido de que nos están metiendo en el respawn rival Y en este mapa si controlas el respawn rival y no haces que cambie tienes muchas posibilidades de que te salga una partida buena No hablamos de una doble MOAB Pero sí que te sale una partida bastante buena Entonces ahí llegó el momento de hacer balance de este juego Vamos a empezar por lo mejor Lo mejor es esto El duty El duty salvando el número 3, 2, 1 Sigue siendo el mejor shooter para jugar en grupo Para echarte unas risas con los amigos Y eso El multijugador pues este juego Pues sigue siendo un buen juego de multijugador Lo peor pues está claro que es el modo cine El modo cine por lo que hemos hablado antes Incluso no es el único problema que hemos tenido Después de este gameplay espectacular Hay otro El de la celebración de los 800 suscriptores si llegamos Y también tenemos un pequeño problema También relacionado con el modo cine Y es que si ahora quiero ver la puntuación Que está haciendo aquí el amigo Sergio Pues no puedo consultarla Si no solo hasta el final del video Yo creo que no es tan difícil A estas alturas en el 2012 Pues hacer un juego Con esos detalles que luego gustan tanto Entonces va a ser cuestión de fe Va a ser cuestión de que esto sea realmente Una doble MOA Como nos ha prometido Sergio Y a partir de entonces Todo va a ser más fácil Porque el siguiente gameplay Gracias al modo cine de este juego Vamos a necesitar mucha fe O una nueva actualización del Warfare 3 Pero no adelantamos nada del próximo gameplay Que es espectacular Es espectacular a pesar de los fallos Del Warfare 3 Y si Sergio se tira dos modos en una partida Eso facilitará la parte de la fe De que vosotros creáis en nosotros Viendo los últimos videos que hemos subido al canal Y cambiando de tercio Pues alguno podría pensar Que se nos habían acabado los gameplays épicos Y esa no ha sido la razón Sino que ya que llevamos un tiempo Pues también llega el momento De hacer un análisis de este canal De que queremos subir De que nos motiva Y creo que nos motivan Sobre todo Ayudar Por eso últimamente Hemos metido videos de ayuda Divertiros Divertirnos nosotros Es importante sacar Una sonrisa En cada gameplay Emocionar también Y luego está el tema De los gameplays épicos Sobre todo es eso Lo que queremos subir al canal Y nos gustaría Que en este video Pues Dierais vuestra opinión Si estamos siguiendo El camino correcto Yo pienso que puede ser Una actitud un poco cínica Criticar a Youtube Hablar de poca solidaridad De que nadie ayuda Y luego cuando Alguien te pida ayuda Pues No prestarla Entonces en eso también Queremos Que estar ahí ¿No? Pero luego está el tema De que para ayudar Tienes que ser Fuerte Fuerte Porque si no Esa ayuda No sirve de nada Yo estoy Super nervioso Aunque me veáis Aquí Pues han sido Cuatro meses De sufrimiento Serga había borrado Todas las Modas que tenía Menos Esta en plan Nostálgico Y Madre mía Gracias Gracias al cielo Que ahora La podamos tener Aquí Es que recuerdo Lo que pasaba Hace cuatro meses Y después De la buena Acogida De la primera Moda La unidad Que pudimos Subir De Sergio Pues Tuvo una época Serio Que se tiraba Una moda Al día Vamos Le gustó Mucho Los mensajes Que le dejaste Los likes Los favoritos Y se tiraba Una moda Al día Y luego Me mandaba Un mensaje Oye Que me tiró Otra moda Y tal Mírala Mírala Y le daba Al ver La moda Y siempre Fallo 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 Error Lo siento Sergio Y por fin Por fin Y ahora Se la está jugando Madre mía Se la está jugando Demasiada Tiene pocas balas Y ya Vasaco Vasaco Madre mía Que nervios Muy importante Manejar El arma secundaria Y cogiendo Armas del suelo Uno menos Doble baja Madre mía Venga Venga Sergio Madre mía Que bien lo está haciendo Es increíble Como si tiene Una doble mod Increíble Ahí va Uno Uno menos Yepa ¿Y esto qué es? El amigo del escudo Que lleva Lo chun Norris Que susto Increíble Señores Estoy Emocionado Cuatro Meses Esperando Increíble 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 Sergio Is back Increíble Dos Moas En una partida Semper Fidelis Que alegría Que orgullo Que alegría Porque te piden Algo En un mensaje Después de Mucho trabajo Lo consigues Luego lo pierdes Por mala suerte Y después de Un tiempo Cuatro meses Lo recuperas Y lo puedes Compartir Con todo Con todo el mundo Con los suscriptores De este canal Y estoy Estoy muy contento Y hay algo más Que queremos compartir Y es el vídeo De los 800 Suscriptores Pero ese vídeo Tiene algo especial Y es que vamos a jugar Con esa cifra Ese 8 y dos ceros Y lo vamos a convertir El 8 Lo vamos a unir al 0 Y va a ser un 80 Vamos a poner un guión Y va a quedar un 0 Un 80 A 0 Entonces cuando estás a punto De poder enseñar Otro gameplay Y el pico Pero necesitas llegar A una cifra Solo puedes hacer dos cosas La primera opción Era poner ojitos Y morritos A la vez que os decíamos Que en el vídeo De 800 Y vais a ver Algo espectacular Pero Que mejor Que poneros Algo Épico Echar el resto Para que entendáis Que lo que va a venir Ahora Va a ser mucho mejor Like Y favoritos Si os ha gustado Un saludo Y hasta la próxima Crack 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 Crack